Mejor muerto que FUSHA ¡COBARDES! ¡COBARDES! ¿No te da vergüenza gritarle a compañeros en desgracia? Estos no son compañeros, desgraciados sí o sí ¿A quién le dices desgraciado? Si toda la vida te traté como a un hijo No me hagas reír, por favor Si me cansé de quitarte la pelota ¿Tú a mí? No, a mi hermana Toda mi vida te tuve como hijo Ah, sí, no me digas, ahora me entero Largo de aquí, pecho frío ¿A quién le dijiste pecho frío? ¿A quién le dijiste pecho frío? A ti, pecho frío ¡Basta! Fíjense en dónde estamos Miren a su alrededor ¿No se dan cuenta que lo que nos une es mucho más que lo que nos separa? Desde ahora vamos a trabajar juntos ¿Estamos? Hay algo que tú admires de... Es un buen libro No se oye Es un buen libro Más fuerte ¡Es un buen libro! ¿Viste qué fácil? Ahora tú vas Sí Sí, no digo que no es Un gran mediocampista Eso no es Sí, que es un gran medio Dije y qué ¿Eh? ¿Estás hablando en serio?